Zacatecas se unió a la marcha por la democracia en la que en más de 100 ciudades de todo el país se manifestaron para exigir respeto a las instituciones, no intervención gubernamental en las campañas electorales y una votación libre el 2 de junio. En la capital del estado, representantes de distintas organizaciones y ciudadanía en general, partieron de la Alameda Trinidad García de la Cadena y recorrieron las principales calles del centro histórico hasta llegar a la plazuela Miguel Lausa donde realizaron un miting. Arnulfo Correa Chacón, enlace de la Marea Rosa, expuso que uno de los principales motivos de la manifestación es exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador una elección limpia, que los ciudadanos escojamos por quién votar. Es decirle al señor presidente de la república que nos deje que el voto sea libre, que los ciudadanos escojamos por quién votar, que deje de hacer promoción a cierto o total candidato. A él ya no le toca, él ya que no utilice los medios de comunicación ni sus mañaneras para que los mexicanos decidamos por quién votar. Asimismo le pedimos al gobernador y a los presidentes municipales que dejen de desviar recursos para las campañas, que se dediquen a hacer lo que les corresponde, que somos los ciudadanos los que vamos a decidir al respecto. Estamos aquí para defender las instituciones. El señor presidente ya quiso atacar los organismos autónomos, ya fue por el INE, ya fue por el Poder Judicial, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, ya fue por jueces y magistrados. No queremos un Estado totalitario, queremos que haya una democracia, por eso nos estamos manifestando. Benjamín Carrillo Guzmán, representante de los desplazados de Jerez de García Salinas y Tepetongo, relató la violencia de la que fueron testigos de 2021 hasta 2022, por lo que calificó a este como el sexenio de la muerte, y se unieron a la protesta para exigir seguridad. En lo que es Palmas Altas somos una comunidad de 350 habitantes, somos 15 en general alrededor, pero ahí lo que fue Palmas Altas, en 14 meses fueron 19 personas, entre muertos, entre desaparecidos. Eso fue lo que nos hizo completamente abandonar nuestros hogares, y hasta que tuvimos que ir a la Ciudad de México a manifestarnos en el Zócalo. Fue mundial este movimiento que se hizo, y pues hoy igual seguimos aquí con este movimiento, pero para que ya no se siga un sexenio de la muerte. Tristemente, México se ha convertido, pues ahora sí que en una tierra de apocalipsis, ¿no? Además de la marea rosa, marcharon integrantes del Frente Cívico Nacional, el Parlamento Campesino y la Unión de Colonias Agropecuarias, los sindicatos estatales de la empresa Aptip y del Poder Judicial de la Federación, la Federación de Organizaciones del IPN y de la Familia I. Aunque los organizadores aseguraron que se trataba de una marcha apartidista, hubo participación de políticos y aspirantes a candidaturas de la oposición, de los partidos revolucionario institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Informativo NTR